No es fácil, ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan Peralta, soy de Almirante Brón, de Don Orione precisamente. Y bueno, hoy es una noche muy especial, no sólo para el peronismo, sino para todos los vecinos de Almirante Brón, porque acá nos encontramos con diferentes fuerzas políticas, compañeros, vecinos y amigos. Y bueno, la compañera Patricia Guerrero, de acá de Don Orione, el compañero Hugo de la localidad de Cláipole. Buenas noches. El compañero Salinas de Quilmes, el compañero Claudio de Berazategui, en el cual venimos trabajando arduamente para el armado de la Tercera y de otras localidades más. Y el compañero, compañero, corre-ligionario, realmente es un orgullo y un placer tenerlo presente hoy en este día. El compañero Gregolini de Florencio Varela, la compañera Liliana de Cava, de Capital Federal. Buenas noches. El compañero Chicho Basile, en el cual ya tuvimos unas palabras. La compañera Barbie de... Buenas noches. Florencio Varela. De Florencio Varela. El compañero Hugo de Florencio Varela. Hugo de Florencio Varela. El compañero Carlos de Capital Federal. Y como postre, la frutilla del postre, tenemos un viejo dirigente, militante, militantes, militantes, el compañero Diego Barrio. Es un placer y es un orgullo tenerte presente en Don Areone. Y realmente nos sentimos nosotros orgullosos de poder compartir una mesa con vos. Igualmente. Y el compañero también es concejal, Huguito Barragán, compañero peronista también de toda la vida de nuestro distrito. Y bueno, acá Andresito, que siempre nos acompaña en las buenas y en las malas, y pese a ser prensa, además es un compañero y es un amigo. Y él tiene que ser reconocido, no solo en el distrito de Medellín Tebrón, sino en todo el territorio por su trabajo que tiene. Y la labor de transmitir a todos los lugares llega con exactitud y con claridad. Entonces, hoy, para nosotros también es un placer tenerlo presente al diario Ciudad 1. Y realmente gracias a todos por esta presencia. Un saludo. Aprovecho la oportunidad de poder saludarlo, ya que no lo podemos tener presente por el COVID, al compañero Jorge Antonio Villaverde, el cual siempre fue nuestro conductor, el que siempre nos abrió las puertas del 8 de octubre, cuando las puertas del Consejo del Partido la mantienen cerradas, para los militantes y para los dirigentes, la 8 de octubre está abierta para todos los compañeros que la quieran usar. Así que, además, quiero rendir un homenaje que en paz descanse al compañero Héctor Flores, en el cual nos ha dejado un recuerdo imborrable. Es un libro que nos ha dejado a Patricia y a mí el peronismo justicialista. Y gracias. Gracias por estar. Perdón que me muestren. Gracias.